Me voy para el Distrito 27, María Elvira Salazar está en línea para conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Oye, la número uno con el número uno, se juntaron las potencias, mi vida, ¿cómo estás? Sí, encantada de estar contigo, Sánchez Gras. Un abrazo y muchas felicidades por esos éxitos en la televisión, que siempre es difícil mantener un primer lugar, así que muchas felicidades. Gracias a ti. ¿Cómo va la campaña que está en los toques finales? Te ha tocado todo. Has pasado el cumpleaños en campaña, la luna de miel en campaña. ¿Todo te pasa en campaña a ti? Todo, lo más grande del mundo, el casamiento, la luna de miel, el cumpleaños, los muchachitos yéndose para la universidad. Lo más grande del mundo, pero bueno, dándole gracias a Dios a la gente que me ha apoyado y que está saliendo en masa a los republicanos. Y hago una petición específica, ¿a dónde? A Wechester, a la pequeña Habana. Aquí tengo la gente de campaña, ¿a dónde? La ciudad de Miami. Toda esa gente que viven en esos lugares. Esa gente tiene que entender que tienen que salir a votar, que hay que salir a votar. Todavía hay mucha boleta ausente, mucha gente que tiene la boleta en la mano. Y no solamente eso, sino que no ha ido a los centros de votación temprana. Pero que están esperando, si no está viendo, que un voto hace la diferencia. Yo siempre digo el cuento de mi amiguita Marianette Miller-Mix. Bueno, mi amiguita no. Es una congresista del estado de Iowa. Iowa número 2. Iowa 1. Iowa 2. ¿No es así? Iowa 2. Sí. Marianette Miller-Mix. 25 años en el ejército. Médico cirujana. Decidió postularse para el Congreso, junto conmigo, en el 2020. 2020. Ganó por seis votos. Dios. Seis. Seis votos Marianette Miller-Mix. Fantástica miembro del Congreso. Seis votos. Entonces, ¿cómo es posible que aquel que me está escuchando no se da cuenta que tiene que salir a votar? Y que no me digan que si la niña, que si el perro, que si el mecánico, que si no pude, que si el trabajo que está lloviendo. No. Si tiene de siete a siete. De domingo a domingo. ¿Qué está esperando? Estamos ya en la recta final. Hoy estamos a jueves, queda viernes, sábado, domingo y el martes. Y se acabó. Yo creo que el fin de semana y hasta llegar al martes va a ser masivo porque la palabra irregularidad, que la he tenido que decir con tanto cariño para evitar males mayores, ha llevado a mucha gente a acentuar la necesidad de el voto presencial. Mucha gente que tiene su desconfianza, que tiene su idea y como que este es un país libre, respetamos ese entendimiento de las personas, pero recalcamos la necesidad de que aquí lo que no puede pasar es que uno desperdicie la oportunidad de marcar la diferencia con el voto. Viendo TikTok, María Elvira, mirando TikTok, porque hay que mirar todas las plataformas. Nunca se me olvida que la matriz de TikTok está en China, lo cual se me hace un tanto sospechoso. Se habló de eso en un momento, yo recuerdo que yo hice un programa contigo cuando eso comenzó y decían... Y yo no tengo TikTok. Exacto, estos están medio locos. No, no, no están locos. Toda esa advertencia se ha ido clarificando en cuanto a los contenidos y a los mensajes. Y entonces en TikTok se quiere mover como una tendencia de pensamiento de que muchos de nuestros congresistas, especialmente los del sur de la Florida, donde hay una comunidad de tantos migrantes, de tantas familias que tienen el corazón en sus pueblos y en sus países, que tienen sus raíces, su dolor y su esencia en América Latina, entonces se quiere cuestionar un poco como que nuestros congresistas están pensando más en la política y lo que está pasando en esos países que lo que está ocurriendo en el distrito. Y yo veo como una idea malsana. ¿Qué dirías tú a estas personas, María Elvira? Mira, esa gente que dice que yo he hecho poco por el distrito, te voy a decir, por ejemplo, yo lo que he hecho es, ante todo, yo escribí una ley de reforma migratoria, que se llama la ley de dignidad, que es la única ley que se escribió y que se presentó en el Pleno del Congreso Federal para darle voz a esa gente que está en la oscuridad. Así que todo aquel que no es cubano y todo aquel que no tiene un estatus migratorio complaciente, se puede acoger a mi ley de dignidad, porque sabemos que el problema migratorio es uno de los más importantes. Aparte de eso, traje 17 millones de dólares al distrito en diferentes proyectos para ayudar a los hospitales, para ayudar al área costera. Mi distrito 27 es uno de los distritos con la costa más larga en todo el estado entero de la Florida. Por eso, la parte ambiental, a darle dinero a las diferentes ciudades para que puedan levantar los muros y las murallas esas para cuando entre el agua. Ayudar a diferentes otras municipalidades para que los pumps o las bombas que están succionando agua cuando llegue un huracán, también lo pueda hacer. No solamente eso, sino también ayudé al principio de mi término, ayudé a aquellos pequeños negocios que necesitaban no pagar los intereses del EIVL, aquel cuando estaba COVID, que tuvieron que coger un préstamo, pero que después tuvieron que pagar los intereses. Dije, no, vamos a darle un añito más para que la gente, porque el COVID duró más de lo que nosotros pensábamos. Entonces, cuando la gente me dice que no, que yo solamente me estoy ocupando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de América Latina, no, yo me estoy ocupando de eso, porque estoy en el Comité de Relaciones Exteriores, pero también me estoy ocupando en traer dinero, recursos federales para el sur de la Florida. Y específicamente protegiendo a los ancianos y al metakey, que eso es otra cosa. Si alguien me dice que yo le tengo que quitarle un kilo a un anciano, que no cuenten conmigo. El problema es que esta administración ha regalado tantos, pero tantos billones, María Elvira, que no cuenta nada de lo que traigas. Es nada. No, 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 no. Claro. Es que es así, pero es dinero de otro, no es de ellos. Exacto. Eso es otra cosa. Ahora el signo que me está mirando, o la persona que me está mirando, sí, ese dinero que cuatro trillones de dólares que tiraron en la economía, eso es lo que ha hecho que ahora usted pague 50% más por la gasolina, por los huevos, por la leche y por el mortgage. Y ahora le volvieron a subir los intereses. Es como una escalera. Porque le tienen que subir los intereses para que entonces esa inflación y toda esa plata regalada, porque la plata es suya, porque no es la plata del gobierno, porque el gobierno no es una persona que trabaja. El gobierno no lo voy a hacer, es quitarle a la gente que trabaja, a los trabajadores. Esa plata que estuvieron regalando, por eso hay que ahora frenar esa inflación. Y por eso todo indica que los republicanos, que no estamos regalándole dinero ajeno a nadie, vamos a tener una presencia muy importante en las elecciones del martes. Porque alguien tiene que ponerle un coto, alguien tiene que ponerle freno a este desbandada. Cuatro trillones de dólares regalaron en la economía. Yo no te estoy diciendo que durante el COVID, cuando aquí estaba duro, marzo del 2020, abril del 2020, abril, mayo, junio, julio, esos meses eran terribles, ¿verdad? Esos meses eran espantosos. ¿Qué pasó? Entonces, lo único que pasó es que había que darle dinero a la economía. Pero lo que no se puede hacer es, en enero del 21, que es cuando yo entro en el Congreso, seguir tirando. La primera votación donde yo voté en contra fue 1.9 trillones de dólares. Después de haber tirado 4 trillones en el 2020. No, no, por eso estamos como estamos, hechos por la mano del hombre. Se llama Biden. Es muy fácil regalar lo que no es de uno. Regálalo. Eso es lo que hacen los comunistas, los socialistas te regalan el dinero de otros hasta que se acabe. Es típico. Es lo típico. Así es. Mucho éxito. Muchas gracias por conversar con nosotros. Estamos encantados de lo que estás haciendo en el Distrito 27. Y vamos a tener brillo y fuerza. Vamos a estar en vivo de 5 a 7 como parte de una cobertura especial enorme. Gracias. Que va a ser América TV desde las 4 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Yo estaré de 5 a 7 y estaremos ahí monitoreando todo lo que pase para irnos de fiesta un poco más tarde. Muchas gracias. Estás más que invitado. Nos vamos a festejar. Y le vuelvo a decir a todo el que me esté escuchando, no me dé ninguna excusa de que no pudo. Si usted es republicano, independiente o demócrata, no importa. Agarre su voto, que es su voz. Es la fuerza de su voz puesta en la urna. Así que no hay excusa. En ese país no hay excusa. Imagínense la cantidad de gente que hace colas por días y días y días en diferentes países para poder tener ese derecho. En Cuba, ¿cuánto no diera el cubano por poder tener el derecho de emitir una boleta, votar su conciencia y sacar a la gente que está en el poder de una manera democrática? Por favor, así que nada, eso no es lo que le puedo pedir. Yo estoy haciendo mi trabajo en ir allí, en postularme y en representar sus valores. Ahora usted tiene que hacer su trabajo e ir y votar por mí. Exacto, que la libertad tiene responsabilidad y tiene un costo y tiene un peso. Y hay que asumirlo con dignidad. María Elvira Salazar ha estado en la tarde del Social TV Show, que esta es su casa, y siempre compartimos con ella las alegrías del Distrito 27 y todo lo que está haciendo por nuestro país en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias, María Elvira.